Así es, bueno, una de las empresas que se han recuperado para manos argentinas es Santista, en este caso Santista Argentina, recordemos, ex Grafa, planta ubicada en Famayá, pero tradicional, por supuesto, lo que era Grafa, no solamente en la provincia de Teguán, sino en Argentina, y que va a seguir invirtiendo justamente en este periodo 2022. Justamente saludamos al propietario Iseo de Santista Argentina, Carlos Muya. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Martín, buenos días, saludos a todos. Muchas gracias, ya estoy aquí. Bueno, Carlos, básicamente plantear lo que ha sido poder adquirir, ¿no? Esta fábrica que ha sido ex Grafa para todos los que conocen lo que significaba justamente aquella empresa y lo que significa Santista para la industria textil en Tucumán y en Argentina, lo que ha significado poder recuperarla, ¿no? Poder adquirirla y seguir invirtiendo, sobre todo en un contexto de pandemia. Ya, Martín, yo tengo retorno, porque me estoy escuchando yo mismo. Bueno, a ver, ahí sí lo podemos corregir. A ver ahora si se escucha. Cuando los industriales invertimos, ahora es menor el retorno, pero no importa. Cuando los industriales invertimos, nuestros colaboradores se sienten felices, porque invertir es sinónimo de continuidad. Invertir es sinónimo de competitividad. Y hay una industria donde en los últimos 10 años, 15 años, no se hicieron inversiones como nosotros decimos en cierro, y la gente empieza a preocuparse. ¿Por qué? ¿Y por qué deja de ser competitiva? Y si deja de ser competitiva, se pasa a cierra, y si cierra, deja gente en la calle. Entonces, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro rol y cuál tiene que ser nuestra misión. Ser absolutamente competitivos e invertir permanentemente. Ojalá que las autoridades, tanto municipales como provinciales, nos acompañen en este esfuerzo, porque nosotros requerimos de las autoridades municipales que traten de desgrabarnos de algunos impuestos locales. Y también apelamos al ministro de producción de la provincia para que nos baje la alícuota de ingresos brutos. Entonces, es decir, nosotros hoy los créditos no son baratos, nosotros hacemos el esfuerzo. Espero que la provincia y el municipio nos acompañe, porque estamos protegiendo mil puestos de trabajo. Bien. Ahora, Carlos, uno entiende, ¿no? Estos últimos dos años que han pasado han sido bastante irregulares por, bueno, el marco de la pandemia, un contexto de crisis económica, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países del mundo. Bueno, hay por lo menos buenas expectativas de que esto pueda superarse, y quizás, después también del acuerdo con el FMI y demás, pueda haber esto que usted está planteando, que es una disminución, por supuesto, de lo que son los impuestos en nuestro país, y que es una demanda bastante vieja que tienen ustedes. Sí. Te digo, mire, nosotros somos siempre optimistas, ¿no? Más allá de cuál es el contexto, la empresa que va a cumplir 50 años en Tucumán, y hemos pasado por distintas situaciones, y nosotros como empresarios, hemos pasado por distintas situaciones. Ser empresario en este país indica que hay que tener una gran dosis de optimismo. ¿Cómo ser este, este, a ver, empresario de la tierra, ¿no? Hay que invierten en el campo, también son optimistas. ¿Por qué? Y porque esperan que haya buen tiempo, que llegue una lluvia, que no venga una sequía y le arruine todo, que no caiga una pedrada y le rompa todo lo que usted tiene cultivado. Y ser empresario es ser optimista. Uno sale a la cancha, y no importa con quién juega, quién sea el rival, y esto es un paragono con el fútbol, salimos en el turno y decimos, vamos que ganamos. No importa si es atletico tucumán y enfrenta a ti, al Barcelona, o al PSG de Messi, vamos que ganamos. Si uno no cuenta con ese optimismo, la verdad, es que mejor se hace en la casa, ¿no? Claro. Carlos, quería consultarle, me interesa lo de la planta que está acá en Famayá, en la provincia de Tucumán. ¿Cómo la encontró cuando justamente llegó por primera vez, y cómo está hoy la fábrica? Bueno, no, la planta tiene un buen mantenimiento, tiene una muy buena gestión, hay un grupo de colaboradores de segundas líneas que son los encargados, que están muy comprometidos con la planta, tienen puesta la camiseta, yo creo que Famayá tiene puesta la camiseta de Santista, de Grafa. Nosotros lo que hacemos es, a ver, estaba en manos de un grupo brasilero, que entre otras cosas tenía Santista. Más vale que no le prestaban mucha atención. Para nosotros es nuestro foco, para nosotros es nuestro centro. Nosotros somos industriales que sentimos el establecimiento, sentimos la planta, entonces vamos, visitamos, cuando visitamos la gente misma se da cuenta, y de pronto compartimos un asado con los mandos medios, y dicen, bueno, por fin vemos a los dueños. Es otra forma de gestionar, ¿no? Y esto la gente lo toma para bien, porque si ven al dueño, quiere decir que el dueño está preocupado por la inversión y por los recursos humanos. Claro, aparte, qué importante esto que nos está contando, Carlos, que el empleado tenga puesta la camiseta, el sentido de pertenencia es fundamental. A ver, uno siente que está trabajando en familia, cuando es así. Grafa, o Santista, es una empresa para sacarse el sombrero, Martín. Es decir, es una empresa que tiene un saneamiento de agua que es uno de los más importantes que tiene en el nivel industrial. Usted, después que hace todo el proceso del saneamiento del agua, cuando sale por la última cañería, el agua casi es potable. Es decir, tiene un compromiso con el medio ambiente muy importante, tiene un compromiso con la sociedad muy importante. Cuidamos el medio ambiente, cuidamos nuestra relación con la comunidad, tienen muchas escuelas a visitar la empresa. La gente está bien asistida, tiene un comedor en planta, hay un departamento de recursos humanos que hace lo necesario para contener dentro de lo posible a la gente que colabora con la empresa, sean otros colaboradores directos. Esto es una comunión de la gente más de capital. Las empresas no se hacen solamente con capital, se hacen con gente que entiende cuál es el proyecto y defiende el proyecto. Carlos, consultarle también, ¿qué proyecciones tienen para este 2022 en términos de inversión? Bueno, de la mano de Banco Nación, nosotros estamos anticipando algunas etapas de nuestra inversión. Hicimos una gestión con Banco Nación, por suerte ha sido exitosa, tratando con Casa Central en Buenos Aires, y con la participación del director de Banco Nación que reside en Catamarca, Francisco Mercado. Entonces, la región NOA tiene un director que tiene los ojos puestos y conoce la región. Entonces, para nosotros eso fue muy importante y muy expeditivo a la hora de la solicitud y la confirmación del crédito. Con lo cual, estamos avanzando en proyectos de inversión que estaban para el 2023, para el 2024 y para el 2025. Para este año, nosotros estamos incorporando alrededor de 23 nuevos telas de Toyota, una línea nueva de preparación. Estamos detrás de una caldera nueva y eso tiene que ver también con algunas modificaciones en la parte de edilicia para soportar esta reestructuración industrial. Así que estamos muy compenetrados, conformes y acelerando todos nuestros procesos para automatizar nuestra planta lo más posible, hacerla más competitiva, porque después es que algún día, hoy tenemos una pseudo protección de importaciones, algún día se puede terminar y la supervivencia de la planta tiene que ver con la tecnología. Bien, ahora, esto que nos dice también, qué importancia, y volvemos a tocar un tema que se discute mucho en Argentina, de la sustitución de importaciones, ¿no? De hecho, creo que lo están haciendo ustedes también ahí en Santista. Sí, sí, Santista hoy está produciendo alrededor de 2.200.000 metros por mes y nuestro objetivo próximo es alcanzar los 3 millones de metros por mes y poder nuestras gabardinas, nuestros índigos, con los cuales se confeccionan jeans, poder exportar a países vecinos. Carlos, ¿esta reestructuración de la fábrica que nos estaba mencionando, significa también más puestos de trabajo para este año o con los que han incorporado el año pasado tienen para justamente sobrellevar la producción? No, no, la verdad que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para contener los puestos de trabajo que tienen Santista, que son muy importantes. Casi estamos en los mil puestos de trabajo para una empresa de nuestro equipo es un número muy importante y hay que consolidarlo y sostenerlo. Bien. Carlos, consultarle ya por último y lo saco de lo que es Santista y lo meto un poco más en su rol dentro de la Unión Industrial de Catamarca y, bueno, por supuesto, uno de los referentes a nivel país. ¿Cómo analiza la situación económica y la situación de las industrias acá en la República Argentina? Mire, yo soy presidente de la Unión Industrial de Catamarca y nosotros conformamos con las 10 Uniones Industriales del Norte Grande, Uninoa. Tengo, bueno, usted tiene como referente a Jorge Rocha Ferro dentro de la Unión Industrial de Tucumán. Próximamente el día 22 creo que es ahí un evento de las Uniones Industriales del Norte Grande, las 10 provincias, en Tafi del Valle. Entonces, nosotros monitoreamos permanentemente la situación económica, lo que decimos es que siempre bregamos porque haya más federalismo, porque el país no es solamente la pampa húmeda, bregamos porque haya medidas que distingan y apoyen la inversión en el Norte Grande. Imagínense, cada vez que aumenta el combustible nosotros decimos que estamos 10 kilómetros más lejos del puerto de Buenos Aires y estamos a 1.200 kilómetros y cuando aumenta estamos a 1.210. ¿Por qué? Porque llevar nuestros productos al puerto de Buenos Aires, a la pampa húmeda, cada vez nos cuesta más caro. Entonces, tiene que haber una medida federal. ¿Qué queremos? ¿Un país íntegro, con igualdad de posibilidades para todos y todas, que se desarrolle en todos los sectores y en todas las regiones? ¿O queremos provincias pobres que sigan expulsando y generando migraciones que son indeseables? Porque cuando se va un hijo, una hija, un padre, un hermano, se desangra, se desarticula la familia y después no vuelve. ¿Y a dónde van? Y van a buscar trabajo y terminan en el conurbano bonaerense, en el conurbano cordobés, en el conurbano rosarino y nuestro territorio se va despoblando. Entonces, tiene que haber una medida federal que haga hincapié en que todos tenemos las mismas, debemos tener las mismas posibilidades e igualdad de condiciones. Bien. Carlos, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Martín. Que tengan un buen día y gracias por contactarme. Igualmente para usted. Hablábamos con Carlos Muía, propietario y CEO de Santista Argentina.